Central FM Equilibrio Estamos viendo cómo se está acelerando la expatriación, la salida de recursos económicos que se tenían en ahorro en diferentes cuentas bancarias de los principales ahorradores del país. Nada más para que tengamos una idea, en el año anterior, el año pasado, se fueron algo así como 250 mil millones de pesos de cuentas bancarias de mexicanos que tenían sus ahorros y su patrimonio puestos en México. En este año que corre, la salida ha sido menos, digamos, si lo vemos en términos de dólares. El año pasado se fueron 12 mil 500 millones de dólares y en este momento van 10 mil, pero 10 mil millones de dólares que se reportan hacia el cierre del mes de junio, pero para el cierre del año podrían ser mayores las salidas de capital de este 2021 que del premio 2020. Pero no solo se sale el dinero, y esto es lo que yo quiero recalcar, también se sale la confianza, ya que el dinero se refugia en lugares en donde hay confianza, se llaman safe heavens o puertos seguros en donde el dinero, digamos, tiene, si un desempeño puede ser poco en función de la tasa de interés que da, pero lo fundamental que debe de tener el patrimonio es la confianza. Si no hay esto, no hay nada. Y creo, y además hago un llamado de conciliación para el gobierno mexicano, que debe de lanzar un lenguaje de consistente confianza que tenemos que tener entre nosotros sobre la economía del país y su perspectiva hacia adelante. Porque de ser así, o de seguir con esta tendencia, en no mucho tiempo veremos a un país descapitalizado. Hay algunos funcionarios bancarios que se encargan del manejo de los grandes capitales, de grandes grupos, ya sea de consorcios o de personas, que nos han hablado de sus carteras y que sus carteras se han quedado semivacías y sus principales miembros dentro de estas carteras ya no operan en suelo mexicano, se han ido, siendo captados por bancos norteamericanos, canadienses, españoles, franceses, ingleses y suizos. Y que constantemente se ve cómo esos capitales se van y en algunas ocasiones se va el capital junto con el tenedor del capital que puede seguir operando tal vez en México en caso de que tenga empresas en el sector real, pero ya incluso operando en el extranjero y buscando otro tipo de inversiones en el extranjero. Yo pienso que uno de los deterioros más graves que nos ha provocado esta cuarta transformación es la falta de confianza, la incertidumbre y políticas públicas que no favorecen a la inversión y al desarrollo del capital. El ambiente para hacer negocios en México se ha venido degradando, el ejercicio del Estado de Derecho igual y el país está transitando por un proceso en el que se deteriora rápidamente su economía y también su sociedad en una distancia brutal en donde economía y sociedad ven para un lado y este gobierno ve para el lado contrario. Si el asistencialismo va a ser la clave para el sostenimiento de las políticas públicas de un régimen al que se le va a ir acabando el dinero cuando no haya la suficiente recaudación mínima necesaria para poder sostener sus programas asistencialistas, entonces vendrá un endurecimiento en las políticas públicas que traerán como resultado una todavía más mala relación con el capital. Este capital que ha sido tan vilipendiado por la actual administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que todavía hay un camino en el que se podría encontrar una conciliación de intereses, pero mientras se encuentra, hoy el país está, vamos a verlo de otra manera, desangrando. Si tomamos en cuenta que la sangre de este país serían los recursos económicos que circulan en su sistema circulatorio y que cada vez son menos litros, que se van a otras partes en donde encuentran una mayor confianza. Debemos reflexionarlo porque es un asunto del que no se habla, pero el país está viéndose cada vez más seco ante un recurso cada vez más escaso, sobre todo en la confianza que ha perdido en México. ¿Quién lo dijera? Este es un tema que la siguiente administración, la que sea, va a tener que rescatar antes que cualquier otra cosa. Un México de desconfianza es un México que no tiene viabilidad futura. Gracias por estar conmigo en este comentario. Hablo para ustedes, Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio